Panorama La Rioja El vicegobernador y candidato a la gobernación, Sergio Casas, aseguró que La Rioja, bajo el liderazgo de Beder Herrera, demostró que puede producir, tener un modelo propio de crecimiento y desarrollo, y expresó su apoyo a la candidatura de Scioli a la presidencia de la Nación. No producimos trigo, no producimos el maíz, pero sí estamos en la provincia que más produce aceitunas, en la provincia que hoy produce tomates, y por eso tenemos esta grandina La Rioja, como tenemos a Grandino, a Chilecito, como tenemos la granja de pollos, como tenemos el parque eólico, eso es muestra de lo que hizo este gobierno con un fuerte sentido popular, y con una gran imponta que le dio Beder Herrera. Luego el gobernador Beder Herrera en su discurso frente a dirigentes, funcionarios y trabajadores, destacó las políticas públicas provinciales y nacionales. En la oportunidad solicitó darle continuidad a este proyecto inclusivo de gobierno. Sos la esperanza, porque sabemos qué van a hacer de las clases humildes, qué van a hacer de estos pueblos del norte de Argentina, qué va a hacer de La Rioja, Dios mío, si nos viene un gobierno que nos mira con indiferencia y no nos incluye. En tanto, el gobernador de Buenos Aires y precandidato a presidente Daniel Scioli, aseguró que Sergio Casas será el que continuará con el proyecto iniciado por Beder Herrera. Sergio Casas, que me auguro que sea el próximo gobernador y que pueda yo como presidente llevar adelante todas estas ideas, estos proyectos. Es lo que necesita La Rioja, darle continuidad a esta fenomenal reindustrialización que viene llevando adelante el compañero gobernador Beder Herrera. Panorama La Rioja.